¿Cómo andan gente? Bienvenidos a este nuevo podcast. Antes de empezar, les quería avisar que en la descripción de este video hay dos links de Mercado Pago en donde pueden pedirme un video a petición por un precio muy accesible. Un link es para el que quiera una crítica de un disco en especial y el otro es para un video sobre una banda o temática en particular de la que quieran que dé una opinión. De esta manera me ayudás a que el canal siga creciendo y me estarías apoyando si sos alguien al que le interesa mi contenido. Mi canal secundario también está en la descripción. Gracias. Bueno muchachos, por fin llegué a los mil suscriptores. Obviamente que es un número mega pobre para lo que hay en esta plataforma pero la verdad cuando empecé con el canal no me imaginé que poco a poco se iba a formar una comunidad como la que se está formando con los que me siguen y comentan. Así que la verdad les agradezco a todos los que me bancan y los que por el motivo que sea se interesaron en mi contenido y decidieron darme una oportunidad. Espero que esto siga creciendo. La verdad yo la paso desde hace dos años muy bien haciendo los videos y bueno, espero que esto genere también algo más. Así que la verdad que muchas gracias a todos. Y como esta es una ocasión de festejo, el video número 100 tenía que ser algo especial. Así que no había mejor momento como este para hablar de la que es mi banda favorita de toda la vida. La que me acompaña y me rompe la cabeza desde que tengo 15 años. Hoy quiero hablar y tratar de rendirle el mejor homenaje posible a los infames Venom. Esta es una banda oriunda de Inglaterra que ha pasado por varias etapas. Es uno de esos grupos que ha tenido varios cambios de formación y ha tenido distintos periodos. Algunos más interesantes que otros, incluso a veces perdiendo el rumbo de lo que querían hacer y sacando discos malos. Pero como hoy estoy de buen humor para variar, voy a hablar de lo que fue su época dorada, su etapa clásica. La que logró que me vuelva un fan a muerte. Es la etapa que va desde 1980 hasta 1985 o arda 86. Y esta etapa tiene de formación a los bastardos Kordat Lant alias Kronos como vocalista y bajista. Anthony Brandt alias Abaddon en batería. Y Al Grant, Jeffrey Dunn alias Mantas en guitarda. Este trío, que empezó siendo un cuarteto con otro vocalista que duró muy poco. Surge en un momento muy clave para la música pesada. Especialmente para el desardollo del heavy metal. Venom aparece en un panorama donde la New Wave o British Heavy Metal estaba pegando fuerte en Inglaterra. Con varios grupos saliendo a tocar heavy metal y con cada uno tratando de desardollarlo a su manera. Algunos con la idea fija de seguir el camino que venían haciendo Judas Priest, Rainbow y UFO. O sea, una visión más fina y técnica. Y otros llevándolo para un lado más crudo y callejero. Como Tigers o Spantang. La cuestión era que los tres muchachos no querían ser una banda más dentro de un movimiento que ya tenía a varios tocando lo mismo. Los de Venom querían destacar. Querían salir a comerse el mundo y desde el inicio tenían ese objetivo claro. Pero para hacerlo necesitaban tomar un camino distinto. Hacerlo a su manera. Porque para 1980 el metal ya estaba tomando forma a pasos agigantados. Sí. Pero también se empezaba a saturar de bandas muy parecidas unas con otras. Por lo que su idea fue hacerse un nombre de una manera opuesta a todos los demás. Lo que había que hacer era impactar. Era generar shock de una manera que nunca se vio antes. Sabiendo cuál era la situación, el trío de Newcastle hizo lo siguiente. A guardar todas las influencias que le generaban interés y mezclarlas en una especie de maldición hecha por las brujas. Lo que salió de ahí fue un estilo que cambiaría la música pesada para siempre. Las influencias siempre fueron claras. En varias entrevistas mantas o cronos han dicho que su objetivo era ser más pesados y rápidos que Motorhead. Usar más cuero y tachas que Judas Priest. Tener un show más explosivo que Kiss. Y ser más oscuros que Black Sabbath. Eso fue suficiente para que presenten esta propuesta con su álbum debut. El Welcome to Hell publicado en 1981. Acá me quiero detener a comentar un poco el costado del satanismo. Venom nunca fue una banda que se tome en serio esto ni nada que tenga que ver con la filosofía o las acciones de esa religión. Lo de ello siempre fue buscar el shock. Buscar la polémica e incomodar a la gente. Incluidos a los rockeros y metaleros del momento. Siempre fue con un fin para molestar. Cosa que se nota en varias letras. Sin nada de la seriedad que sí tenía por ejemplo Merciful Fate. A lo que voy con esto es que Venom desde su inicio fue tildada como la banda del mal por excelencia. Porque fueron los primeros en usar la imagen satánica de manera explícita en todo lo que hacían. El pentagrama invertido. El macho cabrío. Hablar de satán de forma literal como algo bueno. Y que la iglesia y que Dios van a arder hasta las cenizas. Todo eso que hoy estar de contra quemado y ya no asusta a nadie. Todo lo empezaron ellos con el único objetivo de joder a todo el mundo. Y al parecer tuvieron más éxito del que pensaban. Y obviamente esto, a inicios de los 80's, era motivo de escándalo total. Por lo que la misión de generar impacto estaba saliendo a la perfección. Pero Venom no solo se destacó dentro de las nuevas bandas de heavy metal solo por adorar al demonio. El verdadero motivo por el cual hoy son una leyenda, fue por el sonido tan contundente y chocante que tenían. Ellos tocaban una especie de heavy metal amargo, podrido. Alejado de la técnica que podía tener Iron Maiden. O de la cosa fina y melódica de Judas Priest o UFO. UFO como se diga. Lo de Venom no era el virtuosismo, sino tocar con una potencia completamente descarada. Llevarse puesto todo por delante a base de tocar rápido, pesado y especialmente tocar crudo. La producción de los cuatro discos de esta etapa es un desastre. Tiene un sonido de mediocre tirando a malo. Pero eso era parte del combo, porque encajaba perfecto con esa imagen de satánicos que querían transmitir. La forma de cantar de Kronos dejaba a un Lemmy Kilmister como John Lennon de los Beatles. Porque este último trataba de, por lo menos, afinar un poco en sus canciones y en tener una mínima melodía en los estribillos. Kronos escupía una voz podrida a propósito, en mi opinión muy influenciada de Alice Cooper en sus momentos más terroríficos, que no daba a pie a ninguna melodía ni a ningún arreglo vocal. Sino que, mientras peor sonara, mejor. Y aparte de esto, al igual que hacía el líder de Motorhead, Kronos se carga con el peso de ser el líder. Ser la cara visible de la banda y tocar el bajo. Pero a diferencia de Kilmister, todo esto lo hace con una actitud mucho más provocativa, más salvaje y sobre todo más física. Ya que en los shows en vivo era todo lo contrario a un tipo estático. Si le sumás a que era un masacote de músculos y que tenía una cara que realmente parecía una bruja salida de una película de serie B, tenés de resultado a un frontman carismático que es imposible que no te llame la atención. Abaddon era un baterista simple, completamente promedio y que varias veces se notaba que iba a destiempo de los temas, especialmente en el primer disco. Pero repito, esa desprolijidad era lo que marcaba la diferencia. Lo que importaba era su actitud enérgica para tocar. Su estilo mega sencillo funcionaba como la base de soporte ideal para que mantas y cronos se luzcan. Y hablando de guitarrista, lo de mantas era una cosa completamente anormal. Y acá es cuando probablemente me salga el fan de adentro, pero tengo mis argumentos para decir que fue top 5 guitarristas de toda la década de los 80. Mantas, al igual que sus compañeros, no tenía la técnica de un virtuoso ni era un tipo con la capacidad de usar miles de recursos para aportar detalles y arreglos a las canciones. Pero todo eso termina valiendo poco cuando creas algo nuevo desde cero. El Urdubio fue un genio. Un adelantado que trajo un sonido completamente nuevo arriba de la mesa y lo tiró de la manera más brusca posible. Mantas fue el primero en tocar metal extremo. Su audio de guitarrista era tan propio, tan desprolijo y tan potente que terminó siendo algo más que heavy metal. Era demasiado agresivo para ponerse a la par de Dave Moordy, Paul Quinn de Saxon o Brian Tattler de Diamond Head. Era algo más. Algo que más adelante se lo terminó reconociendo como thrash metal, black metal y death metal. Porque sí, mantas fue el guitarrista precursor de estos tres subgéneros tan despetados dentro del metal. Fue prácticamente el padre de Dave Mustaine, Shane Hahnemann, Quarton de Battery, Gary Hall de Exodus, Chuck Schulliner y prácticamente cualquier violero extremo que se te ocurra. Y no lo digo como tirando a menos a todos esos grandes músicos. Me refiero a que pocos críticos y periodistas han resaltado la importancia de mantas en la creación de estos estilos, cuando fue un tipo clave que con poquísimos recursos, sin ser un técnico ni un músico formado, creó un estilo desde la nada misma a base de instinto y ambición. Y esto hay que decirlo sí o sí. Pero mantas no solo tenía a su favor el sonido propio. Esto no valdría de nada si no fuera porque también era un maestro a la hora de componer riffs tremendos. Y tocar unos solos que, a pesar de que vuelvo a repetir que no era ningún virtuoso, eran lo suficientemente ingeniosos como para destacar en una generación de guitarristas, donde lo principal era ver quién se destacaba más en este apartado. Y mantas, a base de una creatividad innata y unos chispazos de buen gusto, pudo destacar tocando unos solos que, cuando tenían que ser rápidos y agresivos funcionaban, y cuando tenían que bajar un cambio y tocar algo más elaborado, podía sorprenderte sin ninguna duda. Buried Alive y Cry Wolf son ejemplos donde toca unos punteos con mucho buen gusto dentro de canciones que son más amargas y más pesadas que cualquier banda de la época. En definitiva, eran músicos que, si bien se defendían con lo básico, tenían el suficiente carisma, los huevos y la visión para anteponerse a sus colegas y estar a la par de cualquier titán de la época, a base de pura soberbia y ganas de prender fuego todo. Y este combo de los integrantes, el sonido y la imagen, iba a definirse en los discos. Su debut lo tienen, como dije antes, con Welcome to Hell, editado en 1981. Este disco es importantísimo, no solo dentro de toda la New Wave o British Heavy Metal, por traer algo completamente diferente, sino que es importante para definir cuál es el estilo de la banda y por presentar todos los elementos que usarían y perfeccionarían más adelante. Y esto es espectacular porque estamos hablando de un álbum que logra todo eso costando 2 pesos con 50. La producción es malísima, el audio es un desastre y algunas veces no se entiende bien lo que cada músico está tocando. Y aún así, esto le juega a su favor por ser algo completamente nuevo y que nadie desesperaba en ese momento. Pero sería el año siguiente, en 1982, donde editan el que sería su disco más icónico, el favorito de la gran mayoría de los fanáticos y el que marca la historia, el Black Metal. Ya desde el nombre uno puede reconocer la influencia que dejó a futuro, nombrando a todo un subgénero desde cero sin tener la más mínima idea de que esto iba a pasar. Black Metal fue llamado así por la intención de tocar un metal amargo, macabro, inaudito, que supere el impacto a todos los demás. Todo lo que vengo diciendo desde el inicio del podcast. Y esto queda representado perfectamente en 10 canciones espectaculares. En ese sentido, es una continuación del Welcome to Hell, solo que un poquito mejor grabado. Bueno, acá me tengo que detener otra vez. Estos dos discos son mis favoritos de todo el erdoque en general. Son parte del top 10 de discos más importantes de mi vida y hasta el día de hoy me siguen generando una incomodidad que pocas veces volví a experimentar. Welcome to Hell y Black Metal no solo me parecen dos discasos 10 de 10. Me parecen dos trabajos que tienen un aire de malicia de fondo que me es difícil de explicar. Si algún día sale la noticia de que Cronos, Mantas y Abaddon mataron una gallina no auditual o que llevaran una tabla Ouija en las grabaciones de estos discos, me lo creería sin ninguna duda. Porque tienen ese sonido tan amargo, tan jodido, con esa voz de Cronos y esas portadas con el macho cabrío, la cabra, que realmente me creo que estoy en medio de un ritual maldito. Me podría creer tranquilamente que en el proceso de grabación hubo más cosas que solo componer y ir a tocar las canciones. Son boludeces que elijo mantener dentro del mito que me produce esta banda porque jamás me voy a olvidar que cuando tenía 15 años y puse por primera vez en la computadora el Welcome to Hell, un viernes a la noche, después de bajármelo en el Ciber, me volví loco. No podía creer lo que estaba escuchando. Ese sonido de contra desprolijo era mucho más impactante que Iron Maiden, ACDC, Metallica y Megane, que eran las bandas que más escuchaba en ese momento. Ese primer contacto, ese día, es algo que no voy a olvidar jamás. Pero bueno, dejando de lado los momentos emotivos y volviendo a la historia de los muchachos, luego del impacto de Black Metal sale al mercado en 1984 el cierre de la primera trilogía, At War With Satan. Esta es la demostración total de que se cagaban en todos los prejuicios que podían tener para con ellos, especialmente en lo musical. Porque claro, nadie se esperaba de ellos que toquen un rock complejo y organizado porque siempre dieron la imagen de tipos desprolijos y que tocan con lo básico. Y sin dar aviso, te caen con un disco que abre con una canción de 20 minutos. Y lejos de ser un desastre, a pesar de que claramente la complejidad ni lo progresivo era lo suyo, el tema, At War With Satan, es una obra épica con varios cambios de relief y momentos tremendos, muy al estilo de Satan's Fall, The Merciful Fate, que salió un año antes. No solo eso, sino que todo el resto del trabajo se mantiene casi a la misma altura. Si bien no llega a la excelencia de los dos anteriores, y tiene dos temas de relleno, claramente uno que es malísimo, como lo es Ard, que la verdad que yo creo que es más una joda que otra cosa, claramente es más una joda que otra cosa, a pesar de esto, At War With Satan deja varias canciones de un nivel increíble y es un cierre de oro, probablemente siendo uno de sus discos más ambiciosos. Hasta acá estamos hablando del mejor momento de Venom, demostrando un potencial y una fiereza que no tenía límites, tanto en vivo como en estudio, y que al poco tiempo de haber editado su álbum debut, ya empezaron a ser influencia directa para otros jóvenes músicos que querían seguir su estilo y endurecer al heavy metal a algo más pesado y arriesgado. 1985 sería el último gran año, donde eran considerados un grupo de levante, y el cierre de esta etapa viene con su cuarto trabajo en estudio, Pauces. Este disco es una especie de vuelta a la crudeza más desprolija de Welcome to Hell, también con una producción más pobre en comparación a lo conseguido en At War With Satan. Si bien personalmente me encanta Pauces y tiene una de mis portadas favoritas de todos los tiempos, es cierto que objetivamente es mucho más flojo que los anteriores trabajos, con varios temas de relleno y algunos que reiteran las mismas ideas sin mucho que ofrecer. Pero a pesar de que en general ha recibido críticas negativas desde que salió, yo no estoy de acuerdo con que sea un disco olvidable, porque tiene una serie de temazos que seguían mostrando al Venom más salvaje, sobre todo con un Mantas que estaba al tope de sus capacidades a la hora de tocar solos. Pero para mi desgracia, en 1986 las tensiones entre Cronos y Mantas no dan para más, y este último se va al grupo, lo que llevaría a que la banda empiece su historial de integrantes que tienen idas y vueltas, y de cambios de formación que afectarían gran parte de su carrera. Con la banda partida por primera vez, Cronos y Abaddon reclutan a dos nuevos guitardistas y toman un rumbo que cambiaría un poco su sonido característico, tratando de pegarla por otro lado. Pero eso va a ser historia para otro video. Esta primera etapa de Venom es sin dudas uno de los mejores momentos para el metal en general, con cuatro discos de estudio que son una gloria para todo el metal extremo que se desarrollaría con Metallica, Megadeth, Slayer, Death, Battery, Mayhem, Cannibal Corpse y demás. Especialmente Welcome to Hell y Black Metal son discos claves para el desarrollo de todo ese sonido de contrapesado y agresivo que sin el germen de Venom, la cosa quizás hubiera ido para otro lado. Venom es el padre indiscutido del trash, black y death metal, quizás solo compartido ese lugar con Celtic Frost, por todos los cambios radicales que tomaron al inicio de una década de los 80's, que tiraba más a que el heavy metal siga un camino más limpio, más técnico y con mucho enfoque en vocalistas profesionales con voces imposibles para un ser humano normal. Obviamente esto no está mal para nada, pero Venom apareció para marcar una diferencia y llevar al metal por un camino más pantanoso, meterlo adentro de una cloaca donde no había lugar para el virtuosismo ni los detalles. Pero eso no significaba que la propuesta no podía ser interesante, sino todo lo contrario. Ellos hicieron lo mismo que Sex Pistols hicieron en la década anterior, hacer entender que con un poco de ingenio y ganas de salir a matar, también se podía hacer algo. Y vaya si lo hicieron. Venom es una banda que merece todo el respeto, no solo de un metalero, sino de cualquier rockero de verdad que entienda cuáles son las bandas que realmente marcaron la historia. Porque su sonido no era ni heavy metal, ni thrash metal, ni black metal, ni dead metal. Venom era Venom. Tenía un sonido completamente propio. Cuando querían tocar metal, a lo motorhead lo hacían, y cuando querían tocar un gordo cardol amargo y podrido, también lo hacían. Incluso van a ver que hay hasta blues si escuchan el black metal. Cronos, Mantas y Abaddon no le rendían cuentas a nadie. No les importaba quedar bien o mal con la prensa o con sus propios colegas, les daba igual si estaban inventando algo nuevo o no. A ellos les interesaba provocar y salir a comerse al mundo cuando tocaban en vivo. Y si bien esto no pasó al 100%, al menos dejaron una marca en la historia que fue clave para iniciar un movimiento entero que sigue generando bandas hasta el día de hoy. Venom siempre hizo lo que quiso. Y eso es algo que muchos grupos de metal no tienen la fortuna de poder decir. Cronos es un líder nato. Abaddon es la base ideal para un grupo que prioriza los huevos sobre la técnica, y Mantas es un monstruo como guitarrista, uno de los pocos que pueden entrar en la categoría de genios, porque con su estilo de tocar tan visceral, cambió todo el metal y logró retratar el verdadero sonido de lo oculto. El Venom clásico fue una de las mejores bandas del mundo y el origen de todos los males como el satanismo en Erdog, la quema de iglesias, las portadas explícitas y el metal extremo. Todo lo que cualquier ordoquero de verdad ama y banca a muerte. Larga vida a los ingleses y gracias por ser la banda que me cambió la vida para siempre. Dejen en los comentarios si están de acuerdo o no con lo que digo. Dale me gusta si apoyas el video y suscríbanse para todo el que le interese el contenido de mi canal. Nos vemos gente, hasta la próxima.